Ataque Tecno Perú presenta lo mejor de la época de los 80 Con el género que dominó las pistas de baile en todas las discotecas del mundo En un USB con mil canciones de música disco Informes al 991-663-985 Se hace delivery para Lima, envíos a provincia y al extranjero Adquire tu USB ya, por tan solo 37 soles Ataque